¿Ya recogieron? ¿Ya recogieron, Madison? ¿Ya recogiste las cosas? Sí. Ponlas todas en su puesto. Monse, ¿ya recogiste? No. Entonces, ¿qué esperas? Vamos, cada cosa en su lugar. A ver, ¿qué recogiste? Yo. Arriba, a recogiendo. Mira, ¿dónde está esa cancleta? Todo eso que hay ahí, recogiendo. Arriba. Vamos. Recogiendo. Vamos, Matías. Póngase el carro en su puesto. Madison, la mochila en su puesto. Recojan todo. Vamos. Sí, arriba. Mónica, vamos a recoger. Arriba, Mónica. Oiga. No, no me estoy riendo. Oye, yo estoy hablando contigo. Yo estoy hablando contigo, Mónica. Vamos. Venga, Mónica. Venga. Recoge sus zapatos. Recoge sus zapatos. Vamos. Recoja. Vamos. Coge. Para el cuarto. Vamos. Párate. Y vamos para el cuarto con tus zapatos. Vamos. Para el cuarto. Para el cuarto. Para el cuarto. Cojan todos los juguetes que hay en la sala. Todos. Todos. Todavía quedan juguetes en la sala. Vamos. Arriba. Recogiendo. Vamos. Recogiendo. Gracias. En su puesto. Mónica, arriba. Para el cajón de los juguetes. Tesoro apagado. ¿Y a dormir? Y a dormir. Claro. Ya es hora de dormir. A tomar leche y a dormir. En grupo todo es mucho mejor. Mi esposo está preparando leche. Y yo estoy recogiendo para no dejar la casa tan desorganizada. Por lo menos lo que es la entrada. Cocina. Sala. Y comer. Los están esperando leche. Pero ya sin televisor encendido. Ya listos para dormir. No. Vamos a dejar la casa recogida aquí adelante. Para que mañana mamá tenga un poquito menos que hacer. Menos. Desde que mamá se levanta. Las horas son demasiado largas. Porque tengo que hacer muchísimas cosas. Aunque no trabaje fuera de casa. Tengo que decirles que mi trabajo es bien pesado. Así que hacer las cosas en equipo antes de acostarnos a dormir. Es súper, súper, súper recomendado. Porque la vida se hace mucho más fácil. Y si yo la veo en un lugar. Pues ellos tienen que ayudarme a recoger. Esto es una tarea que hacemos todos los días. Yo les digo que recojan. Porque así les estoy enseñando sentido de pertenencia. Los estoy enseñando a ser organizados. Y así funcionan mis amores. Todo mucho mejor. Todo en equipo. Mucho mejor. Mi esposo estaba fregando algunos pomos. Mientras yo estaba barriendo. Sacudiendo. Bueno mi gente. Dejando la portada. Sala. Cocina. Comedor. Todo limpo y recogido. Para mañana comenzar el desayuno. Como se debe. Para mí es muy placentero. Amanecer. Y llegar hasta mi cocina. Y que todo esté limpio y recogido. Eso me encanta. Limpiar de noche es algo que me fascina mi gente. Lo que pasa es que ya llega un momento de la noche. Que ya lo que quiero es ducharme. Y acostarme. Porque literalmente tengo que decirles que mi trabajo no es cosa de juego. Pero nada mis amores. No les estoy dando quejas. Simplemente les estoy haciendo un comentario. Porque los videos se ven muy fácil. Pero de fácil nada mi gente. Y vuelvo y repito. No me estoy quejando. Me tocó y me tocó. Y me tocó. Y a Dios gracias. Porque algún plan tiene él. Así que nada. Como pueden ver. Ya los niños se habían tomado la leche. Ya yo estaba barriendo por decima quinta vez. Porque yo me la paso casi todo el tiempo en calle. Pero cuando yo llego a mi casa. Mi gente. Yo no sé cuántas veces yo barro. Por el simple motivo de que Mónica. Todo lo que ve en el piso. Se lo meta a la boca. Y eso que para visitar a mi casa. Tengo leyes. Tienes que quitarte los zapatos. Aunque a veces la dueña de la casa. O los dueños de la casa. Incumplen. A mí me gusta que cuando visiten a mi casa. Se quiten los zapatos. No simplemente. Porque Mónica. Miren, miren. Miren cuántas migajas. No simplemente porque Mónica. Se meten las cosas en la boca. Sino que también. Ellos están acostumbrados a andar con las colchas. Pasándolas por toda la casa. Y entonces. La colcha se ensuciaría mucho más rápido. Las veces que sea necesario. Me gusta barrer. Y me gusta pasar a mi amiga Latineco. En mi vida. Que tengo que decirles. Que me ayuda muchísimo. Y me quita muchísimo estrés. Con el tema de la limpieza. Porque esta casa se limpia bien rápido. Con Latineco. Cuando quieres dar una limpieza profunda. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero para mantenerla. Tengo que decirles que esta amiga mía. Es la mejor. Sin dejar de mencionar. El otro rojo boca limpia. Que se los estuve enseñando. Por acá. Y también. Es súper bueno. Mis corazones. Yo siempre me estoy facilitando la vida. Y todo lo que sea. Para ayudarme a la limpieza. Ahí estoy yo. Porque yo estoy trabajando 24 a 7 desde que me levanto. Y déjenme decirles que me levanto bien temprano. Y me acuesto bien tarde. Así que como mamá. Tengo que facilitarme. Ya si estaba quedando mi cocina, comedor y mi sala. Mi gente. Para atrás estaba todo. Boca arriba. Muchísimas ropa por meter en los clósetes. Pero la presencia. Mi gente. Porque si pasa algo de madrugada. Y el vecino tiene que venir a darnos auxilio. Todo estaba limpio. Así que ahora ya los niños estaban durmiendo. Y yo dije. Mamita. Un baño como usted se merece. Bien relajante. Me estuve poniendo miel en mi cara. Que la miel. No sé si ustedes saben. Que tienen un montón de beneficios en mi corazón. Y esta cara mía. Parece la de un oso panda. Me estuve poniendo miel en mi cara. Y después de dejármela actuar. Por 10 o 15 minutos. Ahora sí. Tocó un baño. Como el que toda mujer merece. De agua bien bien caliente. Y después a descansar. Besitos. Bye.